Te soñé, bailabas con el viento que rosa tu piel, mi bien, bajo la noche azul, quisieras ver, la flor que te acaricia, flotar por tu piel, mujer, llenas mi vida tú. Y tú guiabas mis alas, me enamorabas hasta el final, cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a brillar. Ay amor, ¿por qué siempre te marchas cuando sale el sol? No me basta con recolar tu calor, enséñame el camino, enséñame que aún manda el corazón en tu interior. Te busqué en los amaneceres y nunca encontré, mujer, lo tibio de tu amor, aún puedo ver el brillo de tus ojos, pero hoy vuelvo a ser, mujer, esclavo de tu adiós. Y tú guiabas mis alas, me enamorabas hasta el final, cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a brillar. Ay amor, ¿por qué siempre te marchas cuando sale el sol? No me basta con recolar tu calor, enséñame el camino, enséñame que aún manda el corazón en tu interior. Y tú guiabas mis alas, me enamorabas hasta el interior. Y tú guiabas mis alas, me enamorabas hasta el final, cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a brillar. Ay amor, ¿por qué siempre te marchas cuando sale el sol? No me basta con recolar tu calor, enséñame el camino, enséñame que aún manda el corazón en tu interior. Ay amor, ¿por qué siempre te marchas cuando sale el sol? No me basta con recolar tu calor, enséñame el camino, enséñame que aún manda el corazón en tu interior. Música 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 Música